Y tanto que me decía Darío, eso no puede ser tan real, carcajada Yo no le hice caso, se rompe por bobo, pero plástico Voy a contarle la historia a lo que a mi me sucedió Por darme las de avispado miren lo que me pasó Me puse a buscar modelos pa' poderme casar yo Y me conseguí una hermosa que eso sí era puro amor El día que nos casamos contento la desnudé Pero tremenda sorpresa me tenía esa mujer Gluteos de silicona, estómago y senos también Mejor dicho chica plástica fue lo que me llevé Me madrugue el otro día a la cantina a beber Recordando mi destino y a esa portisa también Mis amigos me preguntan cómo pudiste caer Tanto que te lo dijimos y no quisiste creer Y eso sí que era natural Pues claro que es natural que se vea así Después de pagar veinte millones Por darme las de muy perro mirenme cómo quedé A chocar pezón de plástico me puso esa mujer Eso nos pasa a los hombres que miramos apariencias Quizás bien pechugoncitas y de bonita cadera El día que nos casamos contento la desnudé Pero tremenda sorpresa me tenía esa mujer Me madrugue el otro día a la cantina a beber Recordando mi destino y a esa portisa también Mis amigos me preguntan cómo pudiste caer Tanto que te lo dijimos y no quisiste creer Ahora sí creo que el amor es ciego de verdad Me madrugue el otro día a la cantina a beber Recordando mi destino y a esa portisa también Mis amigos me preguntan cómo pudiste caer Tanto que te lo dijimos y no quisiste creer